¿Qué es lo que venden? en la zona de la vega llegó la dirección y bajó y de una vez la mujer es hija mía de vicente antonio aria y la van a dejar está embarazada de dos mellizos y ahora va a caer preso sin un delito yo lo que trabajo mucho acceso periodismo sin límites canal 58